Dirigentes indígenas visitaron hoy al alcalde de Valledupar, Freddy Socarrás, para diálogos de entendimiento, ya que en el gobierno pasado tuvieron problemas por la moratoria en los giros de recursos que la nación les envía. Una expresión de voluntad, de acercamiento, de facilitar las cosas, de dar respuesta a los problemas, de trabajar de la mano para que haya resultados positivos, vincular entidades nacionales, locales. Vamos a hacer la primera visita, el primer encuentro, el 2 de febrero, donde viene el director del Departamento Administrativo para la Propiedad Social, el director de la Agencia Nacional para la Reducción de la Pobreza, viene el director del ICBF y invitamos al gobernador del departamento, el alcalde obviamente que va a estar, entonces yo creo que esto es hablando y trabajando de una y definir las prioridades, identificar las prioridades y avanzar. Por su parte, el alcalde se mostró receptivo con los hermanos mayores. Estamos presentando las bases de un trabajo en equipo para que verdaderamente el municipio les dé un tratamiento de primera categoría y de reconocimiento a las necesidades que tienen y poder coayuvar en el mejoramiento y la recuperación de la Sierra Nevada de Santa Marta. Son nuestros aliados, van a estar en el gobierno y vamos a construir con ellos de verdad una relación desde lo público eficiente y muy favorable para esas comunidades.